Bienvenidos siempre en su segmento de Vagando con BH. Nuevamente nos encontramos en este vecino de reubicaciones, el cual pues está ubicado en San Bartolo, específicamente el municipio de Chalatenango. La cabecera le corresponde y pues después al distrito de Chalatenango Sur. Y quiero comentarles que en esta tour aéreo vamos a conocer siempre de por qué este lugar se conoce como los núcleos, porque es la única infraestructura que tiene por el momento a nivel de todo El Salvador una impresionante vista aérea en la cual usted va y hago el círculo así, es circular y por eso pues se conoce también como los núcleos. Y estamos pues en los núcleos 1, 2 y 3 que también se conoce como reubicaciones y bueno, vamos a conocer un poco más de lo que hay dentro de este lugar. Que desde luego siempre por favor acompáñennos en cada uno de esos recorridos y lo comparten para que a nivel nacional e internacional conozcan lo hermoso que tiene nuestro país, El Salvador. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, estamos aquí específicamente en el centro del núcleo de reubicación 2 y estamos justo frente a la iglesia de Santa Teresa de Ávila que sus fiestas se celebran en octubre según pues lo que me han mencionado los pobladores y recuerden que reubicaciones y recuerden que reubicaciones se llama así o colocaron este nombre por lo que sucedió con la presa pues del Cerrón Grande ya por 1975 así es que conozcamos un poco más de los tres destinos que ofrece una variedad de atractivos. ¡Suscríbete al canal! 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 país de El Salvador, en donde las tardes las familias se reúnen, vienen a disfrutar de encuentros deportivos, las canchas de fútbol que nos faltan aquí en nuestro país de El Salvador y también pues pueden traer a sus mascotitas, sus hijos con sus bicicletas, está también la cancha de básquetbol y les voy a contar un detallito más para que pues terminemos y cerremos este vagando que desde luego es importante para nosotros que conozcan cada uno de esos lugares, las fiestas de acá de Reubicación 1 se celebra el 18 de enero en honor al Señor de las Esquipulas, en efecto, en enero, así que por favor disfruten de cada uno de estos destinos y desde luego por favor acompáñennos en cada uno de estos segmentos de Vagando con PH para que siempre disfruten en familia y nos vemos en un próximo segmento, se cuidan mucho, saludos. ¡Gracias!